Una, tres, Francisco. ¡Fransico! ¡Fransico! ¿Te hay tu cojo? ¡Fransico! ¡Francisco! ¡HK! ¡Francisco, estás ahí? ¡HK! ¡HK! ¡Sete acá! ¡Sete acá! ¡Francisco, me escuchas? ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Sete acá, han processed! ¡Francisco, HK! ¡Francisco, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¡Francisco! HK Francisco Francisco, ¿me escuchas? No, ah Francisco Francisco Francisco, HK Cupe Francisco, ¿me escuchas? HK HI, Francisco Francisco, ¿estás aquí? Ah, sí, papá Estoy hace tres horas tratando de comunicarme contigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu bojito? ¿En qué frecuencia estás? Naranja, plátano, naranja, plátano Naranja, plátano ¿Cómo naranja, plátano? Yo estoy en la frecuencia, ¡pomelo, pues! Ponte las pilas, Francisco, necesitas... Alguien te está buscando en la casa ¿Por qué no vas inmediatamente? ¿Quién me busca? Te busca un joven Alguien que quiera hablar contigo No, no estoy para nadie ¿Cómo que no estoy para nadie? No Agarra tus cosas y vamos al tío, ¿ah? Papá, no pasa que... ¿Qué pasa? Este es mi hábitat, este es mi lugar Aquí es donde yo estoy Si yo en la casa no tengo... No tengo dónde estar, no tengo piezas Ah, ¿qué es eso, hijo? Pero no te preocupes Eso lo solucionamos inmediatamente Por favor, agarra tus cosas A ver, me has dicho antes Yo hago un espacio en la casa Hago una pieza para ti especialmente ¿Desde qué? Desde hace 15 años que no tengo piezas Inmobiliaria Houseback Su casa con llave en mano Llame ahora al 800-808 Francisco 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 ¿Seco? Sí, papá ¿Qué te iba a decir? Ayuda de memoria Recordax ¿Qué pasa? Su recuerdo en un microsegundo Llámenos al 800-805 ¿Qué te iba a decir? ¡Qué tontera!